El Senado exhortó al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública, y al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INEE, así como a los gobernadores de las entidades federativas a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre de 2018. En el marco de la sesión ordinaria de ayer, y con 58 votos a favor de la bancada de Morena, 33 en contra del PRI y PAN, así como 12 abstenciones, se avaló el punto de acuerdo donde se pide al gobierno federal suspender todo proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros. Ello en tanto no haya un replanteamiento de la reforma educativa en el cual se incluya a todos los sectores involucrados. Casimiro Méndez Ortiz, senador por Morena, expuso que trabajó como maestro muchos años en Michoacán, y puede afirmar que la reforma educativa no sirve, por lo que es necesario abrogarla, y suspender de inmediato los procesos de evaluación. Damián Cepeda, coordinador del PAN, dijo que la reforma es perfectible, y el panismo está en contra de que se abrogue como pretenden los morenistas. Quieren regresar al tiempo en que las plazas docentes se heredan por vínculos familiares o los tiempos en que los recursos de la educación cesaban entre los líderes sindicales para comprar bolsas lujosas en Estados Unidos, dijo Cepeda.